Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Encomo. En este vídeo os voy a enseñar a hacer un Frankfurt como éste, pero con la forma de elefante, como vamos a ver. Muy bien, para hacerlo es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es cortar el Frankfurt por la mitad, vamos a cortar así, y vamos a trabajarlos por separado. Vamos a coger el Frankfurt, vamos a cortar así en diagonal un trozo más o menos de este tamaño, y luego dos trozos pequeños, uno y dos. De tal manera que esto va a ser la cabeza de elefante, las orejas y el cuerpo. Ahora lo que vamos a tener que hacer es con cuidado, cortar dos trozos así, hemos cortado hasta aquí, y luego quitamos justo este trozo, y vamos a quitar este trozo. Aquí ya tendríamos la cara del elefante, pero vamos a cortar un poquito más para que quede más igual. Aquí ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a tener que hacer, luego lo volveré a repetir un poco con más detalle, lo que vamos a tener que hacer es enganchar las dos orejas con la cabeza y luego con el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a enganchar? Lo vamos a enganchar con un trocito de espagueti. Tenemos que ir con cuidado a la hora de comer porque, aunque lo cocinamos, puede ser que quede un poco duro. Pero ya veréis que no quedará nada mal. Una vez tengamos esto, lo que vamos a tener que hacer es también quitar un poco la parte de atrás, de esta manera, para cuando lo enganchemos, tengamos el elefante bien hecho. Ahora, aquí le podemos hacer unos pequeños ojos con un poco de espagueti y luego le podemos poner alguna cosa aquí dentro. Pero primero lo vamos a cocinar y luego le pondremos algo. Entonces, ahora lo que hacemos es coger lo que nosotros usaremos como oreja, que es estas dos partes. Las atravesamos con el espagueti y lo atravesamos a la cabeza. De tal manera que aquí ya vamos teniendo la cabeza de nuestro elefante. Y ya únicamente nos faltará colocarlo con el cuerpo del elefante. Y aquí ya tenemos uno de los elefantes hechos. Vamos a hacer el otro, un poco más de detalle. Una vez tenemos los dos elefantes, lo que vamos a tener que hacer es cocinarlos. Yo los voy a cocinar con agua hirviendo. Entonces también lo dejaremos un buen rato para que en la mayoría de lo posible la espagueti de dentro también se cocine un poco. Como vemos aquí ya tenemos el agua hirviendo y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestros pequeños elefantes con cuidado de lo quemarnos. Y los vamos a dejar aquí algunos minutos para que se cocinen bien y el espagueti de dentro también quede lo mejor hecho posible. Ya los tenemos listos y los podemos sacar con cuidado para que no se deshagan. Y aquí tenemos nuestro segundo. Y ahora lo vamos a presentar. Y os lo voy a enseñar como ha quedado. Bueno, y veis el resultado de los salchichas que hacemos que han dissonado de unos pequeños elefantes. O sea, aseguramos que los niños hacen los pacientes que les van a encantar y vamos a poner un poquito de salada, que si comen con esto, también se lo que van a cambiar con la salada. Esto es más divertido, es más divertido, es más divertido o cualquier cosa para jugar un poco con ellos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis hacer cualquier comentario, nosotros haremos vídeos similares. Si os ha gustado compartirlo, dale like, bueno, lo que queráis saber que vosotros os ha gustado bastante esta vez. Muchísimas gracias y nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!